Hoy es tu voz la que se escuchará Es tu pasión la que te lleva lejos Ya no hay frontera, solo libertad Y sin mirar atrás alcanzará Tu sueño es real, tu sala se abrirá Así descubrirás que somos la Generación Pop Generación Pop, el futuro es hoy Si lo ves venido lo dejes ir Generación Pop, el futuro es hoy Si lo ves venido lo dejes ir Yo sé que sientes en tu corazón Yo sé que sientes en tu corazón Este es tu tiempo, esta es tu canción Y sin mirar atrás alcanzarás Tu sueño es real, tu sala se abrirá Y así descubrirás Que somos la que me es rompó Que me es rompó, el futuro es hoy Si no ves de mí, no nos hay que decir Que me es rompó, el futuro es hoy Si no ves de mí, no nos hay que decir Que me es rompó, el futuro es hoy